Concluye cómputo de actas de la elección federal. Morena y sus aliados tendrán 186 diputaciones de mayoría. Es un paso más de certeza, dice Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. El presidente López Obrador habla otra vez de las elecciones del 6 de junio. Insiste que en la Ciudad de México, la clase media se creyó lo del Mesías falso. Liberan orden de aprehensión contra siete policías de Hidalgo por indicios del feminicidio de la doctora Beatriz Hernández. La familia denuncia intento de abuso sexual. Dan 30 meses de prisión a la hija del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos. Con sana distancia pero sin cubrebocas, líderes del G7 se toman la foto oficial. El presidente de Estados Unidos Joe Biden llama a reforzar la batalla contra el COVID-19. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. Concluyeron los cómputos distritales de la elección federal para renovar la Cámara de Diputados. Y de acuerdo al INE, con el 100% de las actas computadas, la coalición Juntos Haremos Historia conformada por Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo se llevó 121 de los 300 distritos federales, sumados a los 64 distritos que consiguió Morena de manera independiente y a uno que obtuvo el Partido Verde. En total tendrán 186 diputaciones de mayoría. Ahora la coalición PAN-PRI-PRD ganó 63 distritos, sumados a los 33 que el PAN consiguió de manera independiente y a 11 que ganó el PRI, Movimiento Ciudadano cuenta con 7. Cada distrito elige uno de los 300 diputados de mayoría relativa. El resto, es decir, 200 legisladores, completarán la Cámara de Diputados y son de representación proporcional. Tres partidos no alcanzaron el 3% mínimo de votos necesarios para conservar el registro. Redes Sociales Progresistas obtuvo el 1.76%, Fuerza por México el 2.47% y el Partido Encuentro Solidario el 2.75%. En Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el cómputo de las actas es un paso más para dar certeza a las elecciones del 6 de junio. Tras la derrota de Morena en nueve alcaldías de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la clase media se creyó lo del Mesías falso. Respaldó su propuesta de luchar contra la corrupción. Lo atribuyo a que, sobre todo, sectores de clase media fueron influenciados. Se creyeron lo del populismo, de que íbamos a reelegirnos, lo del Mesías tropical, el Mesías falso. El INE investiga a 95 personas por la promoción realizada por influencers a favor del Partido Verde en plena veda electoral. Esto después de que la Fiscalía Especializada en estos temas diera a conocer el expediente que abrió en contra de varios famosos que pidieron el voto a favor del partido. En Guerrero, el PRI solicitó recuentos parciales y totales en la elección de gobernador, ayuntamientos y diputaciones locales por inconsistencias en las actas. Según un informe del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el partido pidió el recuento en varios distritos de Acapulcos y Guatanejo, Teloloapan, Taxco, Huitzuco, Chilapa y Atlistac. El Pleno de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que los spots de Samuel García, virtual ganador de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Nuevo León, incurrieron en violencia política de género en contra de la candidata de Morena, Clara Luz Flores, pues se minimizó en la excandidata de Morena por ser mujer y mostrar actitudes machistas que generan roles de género, como le fue recordar que está casada con un exalcalde. Lo que Samuel ahora deberá hacer es ofrecerle una disculpa pública en un video, tomar un curso de perspectiva de género y publicar parte de la sentencia en sus redes sociales. De no hacerlo, será inscrito en el Registro Nacional de Violentadores. Estos fueron los spots por los cuales el aspirante fue sancionado. Los de la vieja política, Clara Luz Flores y su esposo Abel Guerra, me tienen miedo porque no soy como ellos. Soy incorruptible y voy a defender a Nuevo León porque yo sí me lo tomo en serio. Este es Abel Guerra, esposo de Clara Luz. La gente vota por Clara porque es mi esposa. Ya estuvo bueno de que nos quieran ver la cara. El Instituto Electoral de la Ciudad de México entregó las constancias de mayoría a los ganadores de la contienda en las 16 alcaldías y 33 distritos electorales. De las alcaldías, solo se prevé que la de Xochimilco sea impugnada por el PAN, pues el margen entre el ganador de Morena, José Carlos Acosta Ruiz, fue de 1%. Mañana el Instituto realizará los cálculos para determinar el número de diputaciones plurinominales que tendrá cada partido en el Congreso local. Este video muestra el momento en que la doctora Beatriz Hernández fue detenida por agentes de la Policía Municipal de Progreso de Obregón, en Hidalgo. Tras un accidente de tránsito, fue trasladada a los separos donde su padre la visitó. Horas después, la doctora, de 29 años, fue encontrada sin vida en la galera de la Presidencia Municipal. La familia denunció intento de abuso sexual. La Procuraduría Estatal inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Por este caso, se emitió una orden de aprehensión en contra de siete policías municipales de Progreso y contra la directora de la corporación. De acuerdo con reportes, los elementos detuvieron a Beatriz Hernández por un accidente de tránsito que provocó una carambola de cuatro vehículos, pese a que la doctora prestó auxilio a los heridos y acordó pagar los daños. Y la Alcaldía de Progreso, Hidalgo, se deslindó de la muerte de la doctora. Lo hizo en un comunicado y acusó golpeteo político por el caso. También señala que Beatriz chocó debido a que estaba intoxicada, que discutió con su padre en los separos y que decidió suicidarse. Asegura que fue trasladada a urgencias, pero llegó sin signos vitales. Jessica Joana Oseguera González, hija del Mencho, es sentenciada con dos años y cinco meses de prisión por una juez de la Corte Columbia en Washington. Sus empresas presuntamente se relacionaron con el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y su tío, Abigail González Valencia, el Queenie. Jessica Oseguera ya cumplió 16 meses de sentencia y podrá recuperar su libertad en el verano de 2022, tras también pagar una multa de 20 mil dólares. Autoridades de Coahuila localizaron y rescataron el cuerpo del último minero, Juan Carlos Moreno Cervantes, quien quedó atrapado en la mina de Musquis, Coahuila. En los trabajos de búsqueda, que comenzaron hace una semana, participaron algunos mineros y voluntarios de la región y elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa. Estuvieron al pendiente del operativo la Secretaria del Trabajo y la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Al respecto, el presidente López Obrador se limitó a responder los cuestionamientos sobre las investigaciones, así como las denuncias de trabajadores por las condiciones de la mina. Además, dijo, ya no es como antes. Y se tiene que llevar a cabo la investigación porque el derrumbe no es como antes, cuando en Coahuila dominaba una familia y un gran empresario. Y a veces no les importa el dolor de la gente, sino lo que buscan es sacar raja. Me refiero a líderes nylon, a políticos corruptos, a empresarios deshonestos, a medios vendidos o alquilados. Hoy es la última conferencia vespertina que dan las autoridades sobre la situación de COVID en el país. Será la número 450. Ayer destacaron los diferentes logros obtenidos como el diseño de Susana Distancia, personaje creado como estrategia de comunicación contra el coronavirus y la instauración del semáforo epidemiológico que ayudó a controlar la pandemia en sus diferentes etapas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que llegan a su final por orden directa del presidente López Obrador, no por sus roces con la prensa. Un sacrificio impresionante que valió la pena. En ningún momento vamos a cerrar los canales de comunicación, como si se pensara que porque hubo una gran granizada justo el día que lo anunciamos, pues lo estamos cancelando por la granizada, o porque vino la vicepresidenta de Estados Unidos, o porque el Cruz Azul se coronó campeón. En nuestro país suman 229.578 defunciones por COVID-19, hay 2.445.538 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. Y respecto a casos de COVID-19 en estudiantes de la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que hay dos casos positivos de coronavirus tras el regreso a clases. Pertenecen a escuelas públicas de las alcaldías de Tlahuac y Gustavo Amader. La unidad temporal City Banamex para atender COVID-19 dejará de brindar atención a partir del 15 de junio. Personal de salud despidió al último paciente recuperado. Los médicos recibieron un minuto de aplausos en reconocimiento al esfuerzo realizado por más de un año. Esta unidad fue inaugurada el 28 de abril de 2020 para colaborar en la atención médica de pacientes con coronavirus. Fue financiada por las fundaciones Slim y CIE con una capacidad de hasta 607 camas y atendió a más de 9.000 personas, de las cuales 803 fueron en terapia intensiva. El equipo con el que fue dotado será donado a hospitales de la Ciudad de México. Es que el presidente de la república ha dicho, para resumir lo que quiero hacer es acabar con la corrupción. Hoy no fue tema porque ya lo dan por hecho. Estamos en esa lucha tanto México como Estados Unidos, coincidimos en eso. El martes 8 de junio, después de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país, el canciller Marcelo Ebrard negó que en la reunión hablaran sobre el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en una entrevista realizada por EFE, se escucha a la vicepresidenta decir que en su gira pidió dejar a la prensa y a las ONGs hacer su trabajo. Este comentario de la vicepresidenta estadounidense generó polémica y la portavoz de Harris aclaró que solo se refería a Guatemala, al mostrar su preocupación por la sociedad civil y los periodistas. Esto, a pesar de que durante la entrevista, el periodista preguntó tanto por Guatemala como por México y mencionó las advertencias del presidente López Obrador contra estas organizaciones civiles. El presidente municipal de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, Manuel Aguilar García, fue asesinado a balazos afuera de su casa. Según los reportes de medios locales, dos sujetos armados que iban en una motocicleta le dispararon en dos ocasiones. Fue trasladado a una clínica privada. Más tarde confirmaron su muerte. Y en un tuit, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, exigió a las autoridades investigar el crimen que sufrió su compañero de partido, Manuel Aguilar García, presidente municipal de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. En la Ciudad de México, de 26 familias que perdieron a un ser querido por el colapso de la línea 12 del metro, 23 ya recibieron una indemnización de 650 mil pesos. Según el gobierno de la Ciudad de México, a 76 lesionados se les dio también una compensación, aunque el monto no se ha especificado. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se crearon 38 mil 961 empleos formales en mayo, la cifra más alta para este mismo mes desde 2014. Aunque reportó una desaceleración con respecto a los últimos tres meses de este año, los sectores con mayor crecimiento fueron la construcción, transformación, comunicaciones y transportes. Este 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, situación que aumentó drásticamente con la pandemia. Según la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF y la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, en el mundo hay cerca de 160 millones de niños que trabajan, 8.4 millones más que hace cuatro años, de los cuales el 70% lo hace en el sector agrícola. Al día de hoy en nuestro país hay 3,5 millones de menores que laboran, mientras que en 2019 se reportaron 3.3 millones. La falta de accesibilidad y calidad de la educación digital son algunas de las causas del aumento. Según un informe de Amnistía Internacional, los gobiernos estadounidenses y mexicanos devuelven a miles de menores migrantes no acompañados a sus países de origen, sin permitirles un proceso de asilo adecuado y sin brindarles protección a su regreso. Según el organismo, en lo que va de la administración de Biden, más de 50.000 niños cruzaron la frontera y la mayoría han sido expulsados de inmediato. Finalmente, criticó que se mantuviera el Título 42, implementado por Trump y la calificó de engañoso. Los migrantes que cruzan la frontera con Texas sin permiso podrían ser arrestados y enfrentar cargos como entrada ilegal, tráfico de drogas, tráfico de personas y daño a propiedad privada. Esto bajó un nuevo y estricto plan anunciado por el gobernador Greg Abbott como respuesta a lo que calificó como una crisis fuera de control. El republicano también dijo que planea continuar con la construcción del muro fronterizo. Seis hombres, incluido un exjefe de policía de California, fueron acusados de conspiración por su participación en el asalto del Capitolio el 6 de enero. Cuatro de ellos pertenecen a un grupo paramilitar. Según la acusación, coordinaron un viaje hasta Washington con la intención de impedir el conteo de votos que confirmaban el triunfo de Joe Biden. La imagen de Estados Unidos en el exterior mejoró notablemente desde que Biden reemplazó a Donald Trump en la presidencia. Según una encuesta de Pew Research, realizada en 12 países europeos y asiáticos, el 75% confía en que Biden hará lo correcto respecto al 17% de Trump. Además, el 62% tiene una opinión favorable sobre la Unión Americana, a diferencia del 34% que opinaba así el año pasado. Con este video creado con 300 drones, la organización Greenpeace encabezó su campaña para presionar a los líderes que se reúnen en la cumbre del G7 para que actúen contra el cambio climático. Otras organizaciones, como Extinction Rebellion, también se unieron a las protestas contra los mandatarios que se reúnen en Reino Unido. Este día, con sana distancia, pero sin cubrebocas, se tomaron la foto oficial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a reforzar la batalla contra el COVID-19. La canciller alemana Angela Merkel se reunirá con Biden en la Casa Blanca el 15 de julio. Según un portavoz del gobierno alemán, hablarán sobre la cooperación en asuntos como la pandemia, el cambio climático, economía y seguridad. Hoy arrancó la Eurocopa. El partido inaugural, que lo ganó Italia 3 a 0 a Turquía, se jugó en el Estadio Olímpico de Roma. Mañana jugarán Gales contra Suiza, Dinamarca contra Finlandia y Bélgica contra Rusia. Para conmemorar el torneo, la cadena BBC hizo un video animado de las elecciones que participan. En China, una manada de 15 elefantes fue captada tomando una siesta, pues caminaron más de 500 kilómetros por el país asiático. Por cierto, desatando caos a su paso, expertos locales desconocen el motivo de su movilización. En el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, el video de un cachorro de lobo mexicano se hizo viral en redes sociales después de ser captado intentando dar sus primeros aullidos. Es uno de los cinco que nacieron en el zoológico de la capital el 24 de abril. Lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.